Vale, bueno, hola, aquí Adonis, ¿qué tal estás? Espero que estéis todos bien y tal. Vengo, bueno, estoy jugando al Minecraft y he dicho, ¿por qué no? Y voy a hablar un poco de... Ayer vi la Minecon, la parte de Xbox y la parte normal. Y yo vengo a hablar de la parte de equipos. Mientras, pues, pongo esto de fondo para que... Estoy jugando ahora mismo, o sea, si paro de hablar para... Para el juego es porque estoy jugando, ¿vale? Y mi hermano está llorando de fondo, para joderme el vídeo. En fin. Vale, vamos a directos al grano. En la conferencia de la Minecraft se hablaron muchas cosas. Se habló de mods, se habló de packs de lecturas, se habló de las siguientes actualizaciones. Os voy a decir lo... Lo voy a decir claro y voy a explicar por qué. No habrá mods en Xbox. Mira, ya me ha encontrado la cueva. Uh, no he mirado nada. Dijeron que no habrá mods simplemente por la sencilla razón de que si pusieran mods... Bueno, no podrían ponerlos, porque... El mod así es configurar el juego a tu manera. Y vendría la consola, si pusieras un mod de alguien, te vendría a detectar el mod como un hack. Entonces no se puede, ¿vale? Simplemente es por eso. No pondrán mods, ya que... También dejaron muy claro que... El Minecraft versión Xbox es... El Minecraft versión Xbox no va a ser igual que el Minecraft. Y también les preguntó a un chaval que cuando llegaran a la par de Minecraft de PC... Que si inventarían sus propias cosas y toda esta tontería... Sí. Lo dijeron que sí, que tomarían su propio camino. Que Minecraft de Xbox solo va a ser... Pues eso, Minecraft de equipo no va a ser siempre igual de PC. No quieren coger... Ah, mira, pues como PC ha hecho esto, nosotros también. No. Ellos quieren hacer su propio Minecraft, solo que no quieren que la experiencia de juego se pierda. ¿Dónde coño está el zombie? Es algo que me parece de puta madre. Por ejemplo, ya... Para la siguiente actualización, que aún queda un montón, van a poner que es para reparar armas. En cambio, en PC ha tenido que esperar un montón para reparar y todo esto. Joder, qué miedito. En fin. También dijeron que van a poner textos packs. De hecho, ya están trabajando en ello. Y bueno, pues qué más. Aparte de los textos packs. La siguiente actualización todavía está en el trabajo. O sea, todavía está bajo Working Powers. Ahí hay otro cofre. Pero es que... Uf. Están mazmorras. Mira, ahí hay agua y lava juntas. Hablaron de algo que, bueno, no mucha gente sabe. Y la verdad es que está chulo. Pues que el desarrollador... El desarrollador principal del modo online. Hablaron cada uno de lo que ellos querían, ¿vale? Para Minecraft Xbox en el futuro. Y bueno, el desarrollador principal del modo online dijo que quería servers masivos. O sea, por ejemplo, como los de PC. Que caben 100 personas, tranquilamente. Pero no... Supongo que los servers masivos. No serán por persona, porque si no. Sino que serán por... Por alquiler de servidor. A lo mejor como un Battlefield. También hablaron un poco del tema de los skins. De por qué todos tienen que ser descargables y todo esto. Bueno, ya lo dije en su día. Es porque el copyright. Porque la gente... Yo dije... Esto es Microsoft. Y la gente, por ejemplo, se quería hacer una skin de Mario. Entonces ahí ya tendrían que pagar el copyright. Y no... No es mucha gracia. No tendrían escrito... Y tú imagínate pagar el copyright por las dos mil personas que han... Dos millones de personas que han comprado el juego. Tú imagínate. Cada uno se hace una skin de... Yo que sé. De Sonic o de Mario. De las joyas minales. Wow. Aquí hay guarañas. Y... Bueno. Tú imagínate eso. Pagar dos millones de esto de copyright. Bueno. Una pues vale. Dos pues bien. Pero ya. Dos millones. Porque cada uno se haría su skin como el quisiera. En fin. En el Minecraft de PC. ¡Oh! Lo adquirí P. ¡Eh! ¡Vale! Ven, ven. Nío puta. En el Minecraft de PC, por ejemplo. No tienen ese problema. Porque... No sé. No se desarrolla en ninguna plataforma que sea exclusiva de una compañía. Por ejemplo. En Minecraft de PC. Pues este Microsoft. Se desarrolla en Microsoft. Y se juega en Microsoft. Y ahora le voy a dar ventaja al Clip. Pero bueno. No lo voy a matar. Por eso dijeron que no. Yo les mandé un tuit. Para decirles que podrían hacer un programa que te revisara el skin antes de que lo pudieras subir. Y de ahí. Poderte hacer tu propio skin personalizado. Pero bueno. Supongo que... Igual no es tan fácil. ¿Vale? Porque... Mucha gente dijo. Es fácil. Yo quiero madera de color. Uno dijo. Yo quiero la madera de colores. Eso es fácil. ¿Por qué no lo hacéis? Le dijeron. No. No es fácil. Nada bien. Eh... Se habló de muchas cosas. Se habló de... De meter mods. O sea que están mirando varios mods para incluirlos aquí en el juego. Y uno de los chicos habló de Smartmoving. El director gráfico dijo que sí. Que le había echado el ojo ya a Smartmoving. Que en un futuro puede ser que metieran Smartmoving. No se sabe. Puede ser. Es como quizás. Sí o no. No hay. Y bueno. Sobre todo los texture packs y los mapas de aventura. También lo comentaron. Que sí. Que subirán... Podrán a la gente subir su propio mapa de aventura. ¿Eh? Un poco de hilo. Y... ¿Qué más fue? También hablaron de que en PC... Esto es para la gente que hace mapas de aventura. De que en PC se puede poner el... Se puede poner el... 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 Joder. El spawner. El mob spawner. ¿Vale? Y que la gente lo quería. Y dijeron que sí. Que... Está trabajando en ello. O sea. Están trabajando un poco en todo. Están diciendo que aceptan sugerencias desde... La feedback. Está mucho con la feedback. La gente que... Yo sé que le dan ideas. Por ejemplo. De repararnos. Lo tuvieron ellos en cuenta. Si les dio a alguien. La gente está mucho con la feedback. Ahí en el... Minecraft Xbox. Por aquí he estado yo ya. Sí. Está... Lo dijeron mucho sobre todo. Están con la feedback de mirar... Siempre están en Twitter. Observando todo lo que es. ¿Esto conecta con mi otra mina? ¿Me lo dices en serio? Hostia puta. Bueno. Atentos. Atentos. Al fail. De mina. O sea. Esta es una mina abandonada. ¿Vale? Pero... Yo he entrado... A ver. Qué majo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah bueno. Sí. Hay gente que todavía no sabe esto. Si saltas al pegarle un viaje a algo... Le hacen más daño. ¿Vale? Eso se fue añadido en la 1.8. Y es un hecho. Luego lo voy a demostrar con vagas o algo así. Que me ha tenido golpes y lo mato de... A ver qué encuentren. Mientras... Creo que era por aquí. Me lleva la pia. Ya que son 6 de metal y... Coño. En fin. La MyCon de PC se habló... Salió... Salían en los chicos estos de la Redstone. Como estuvo... El... Seth Blink y todos estos. Y también salió Captain Sparkles. Y salieron un par de personas más. Bueno. Lo podéis ver. Yo de hecho lo busqué. Porque yo no pude ir. ¿Vale? No hay dinero para ir a la MyCon. A mí... Mi sistema económico ahora mismo está fatal. En fin. Pues no. No he conectado conmigo también. A qué raro me ha dado la impresión. Yo creo que sí. Pero bueno. También fue... Aparte de Captain Sparkles. Salieron unos cuantos más. Haciendo un corto. En los que se incluye Slife of Sound. Y todos estos. Yo sigo unos cuantos de hecho. Salió la IOSCast. Pero no fueron. Porque tuvieron más rollito con... La noche. Y el año pasado. Esto lo voy a tapar. No sé por qué. Pero bueno. Yo ya lo miraré. Por ahí. Arañas. Joder. Qué asco. De verdad. Las arañas que envenenan son lo peor que hay. Son. Es que te tocan y te envenenan. Hostia. Vaya fiesta. Hay aquí montada. Bueno. Espera. No veréis nada. Ahora veréis. En fin. A ver. A ver. Esta puta. Vale. Al zombie lo he matado a golpe. Vale. A ver si puedo saltar. No. Más que nada porque está el techo. En fin. Bueno. Ya lo enseñaré luego. Me voy a salir a la superficie. Ahora cogeré todo. Hierro y todo esto. Estoy en busca de diamantes porque me quiero hacer el set entero. Este es un mundo que me hice para jugar yo solo. Otro cofre visto aquí al fondo. Jol. A por el cofre. Este es el de antes. Sí. Es el de antes. El pico está a punto de hacer pum. En cuanto el pico haga pum me vuelvo para arriba. Ya que estoy aprovecho para grabar un poco porque... Ya lo dije en el anterior video. No tengo muchas ideas para lo que grabar. Y esto es una buena idea, ¿no? Bueno, pues solo puedo llevar 16 antochtas. Suficiente. A ver de qué me han dado las semillas. ¡Sí! De calabaza. Justo lo que ya tengo. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hubo muchas cosas, ¿vale? Hablaron en una conferencia de 50 minutos casi. Wow. ¿Aquí hay un creeper? No, esos son zombies. Esto no lo sabíais, ¿eh? Se puede tapar agua con una antorcha. ¡Te pico! Se habló también del tema de la redstone. Pero eso ya sé en la conferencia de PC y eso lo lleváis... Lo podéis llevar en otros canales ya que yo la redstone, la verdad... Hice unos cuantos videos, ¿vale? Pero no soy un experto de la redstone. O sea, no puedo decir... ¡Ah! Esto va a pasar, esto... No. Soy de alta... ¡Hostia! Me toca con una mina. De estas abandonadas conectadas. Bueno... Lo que iba diciendo. No se ha hablado del tema de redstone en el Minecraft de Xbox porque hay muy poco... Hostia, el esqueleto, tío. Y al final del pasillo del... De las pesadillas. Tío, puta. Hablaron de que también los texture packs tampoco es que sean muy caros, que son dos dólares. Ya ves tú que no cuesta nada bajaros eso. Pero bueno... ¿Qué coño que... Yo, por ejemplo, yo hago skins. Ya lo sabéis muchos. Pues... A mí me encantaría hacerme mi skin aquí, tío. Bueno, ahí está mi madre gritando una puta loca. Ahí. En fin. Creo que ha pillado... Joder. Justo debajo hay otra. Míralo. Me ha ido a la piel. El pico, a ver si muere ya. Y bueno, ya me he quedado sin pocas cosas que decir. Porque la verdad es que lo vi por la noche, a las 5, a las 6... Ya ni me acuerdo casi. Mirad. El puto matorral en medio de la lava, tío. Esto ya le vi en su día, pero bueno. Mira, voy a aprovechar para enseñarlo. Los fantásticos fallos de la generación de mundos. Que a veces generan cosas tan tontas como un puto matorral en medio de un río de lava. Ahí lo tenéis. ¿Cómo os os quedáis? Mira, el buque de iluminación. Muy rico. Muy rico. Vale, vámonos por aquí. Voy a coger un poco de... ¡Ah! Me cago en mi... Vida. A ver. ¿Qué hay arriba? Nothing. Vale. Bueno, pues supongo que vamos a salir a la superficie. Y ya voy a terminar el vídeo enseñando la efectividad de pegar saltando. Un crítico. Un crítico. Me parece que era. Un crítico al hit. No sé si se puede hacer con el arco. La verdad es que no lo he probado. Voy a escasos flestas aquí. En fin. A ver cómo voy. Vale, voy bien. ¿Cuánto hierro tengo? 16 de oro y... ¿Dónde está el hierro? 36 de hierro más lo que deja arriba. ¿Cuánto hierro más lo que pasa? En fin. Uy, qué tos. Voy a poner el de Minecraft PC o el Minecraft Xbox. Y lo tendréis. Vale. Es aquí. Aquí. Aquí he estado ya. Uy. Otra. No puedo. Me cateo. Vale. Ahora... Esto así tan simétrico. Lo dice mucho el Ser Capo. Yo también lo digo. Esto tan simétrico. A mí me da mal rollo. ¿Vale? Esto. Mira del suelo. No da mal rollo. Y yo no he estado aquí. O sea, esto estaba oscuro. Y yo no he llegado aquí ni siquiera. Ojalá. Vale. Aquí ya termina. Me parece. No. Bueno, no digáis que he estado aquí por las antorchas. Las minas abandonadas a veces tienen antorchas. Ok. Aquí. Nada. Aquí es donde encontraron los diamantes la última vez. Fijo. Que si el hijo de un amigo estaba jugando con él. Y le dije. A ver que le encuentran diamantes antes. Pues placa. Me he salido en el cofre. En fin. La sede está muy bien. Nada más aparecer apareceis en un pueblo. Que eso es un buen detalle. Ay. Ah, vale. Vale. Por eso. Uy. Oro. No vale para nada. Pero bueno. Yo lo cojo. ¿Qué pasa? Timbre. Y mi perra. Uy. Qué pata en la boca tiene esa. En fin. Bueno, sí. La mina toca con mi casa. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo lo podemos trasmerar? Vamos para arriba. Y ahora os enseñaré por dónde he entrado también. No sé si será de día o de noche. Mirad el pico como está. No se podrá apreciar. Pero está a un peo de morir. A ver. Joder. Uy. La he cagado. La cámara. Ahora. No. 22. No. Ya estoy llegando. A ver. Coño. Se está tocando la nariz ahora. Vale. Ya. Siento mucho la caída de los vídeos. Vale. Estoy. Voy a empezar a ahorrar ya para el PC. No he podido ahorrar últimamente por lo de los juegos y tal. Es de noche. Es de noche. Bueno. Pues lo puedo enseñar. Porque hay veces que matas a un enderman de un golpe y todo con los críticos. Y de paso voy a enseñar mi casita. ¿Vale? Estáis viendo. Ahora desde dentro. No es mucha cosa. ¿Vale? Porque la hice sin creativo ni nada. ¿Veis? Está por aquí con bloques de estos que se hacen quemando piedra. Y con cuatro quemados. Uy mira un enderman. Jeje. Antonio. Ya le he visto. ¿Me ha mirado? Sí. Vale. La voy a poner. Y a ver si lo matan a un golpe. Nunca se me teletransporta un enderman dentro de casa. Pero estaría chulo tú. Míralo. Míralo. ¿Qué viene? Hijo puta. Te la casca y se va. Míralo. Ven. Hijo puta. Nada. De un golpe. Vale. Me está haciendo una petada. Hijo de puta. Uff. Mi madre no sabe lo que es. Un respeto por los que graban, ¿no? Bueno, habéis visto dos golpes. Casi tres. No es mucho. Ahora los mataré. ¿No puedo comer? Ah, vale. Ese, por ejemplo, vamos a matarle sin saltar. Ven aquí, Antonio. Ven. Hijo puta, que te reviento. Ahí viene, ahí viene. A veces si le... Hijo de puta. Si le pegas saltando a veces lo matas de un golpe. Pero ya lo has oído. De dos golpes, pegando botes, está bien. Mira, me ha dado una perla. Por cierto, les cambiaron el nombre. Al principio eran finalizadores. Vale. Sí. Un nombre más retrasado. De dos golpes. Crepe. Métele. Métele a Crepe. Fuma. No me petes, eh. Vale. ¿Veis? Tres golpes, ¿vale? Vamos a comprobarlo con algo. Que quiero demostrarlo. Que estoy quedando mal. A ver, un zombie. Uno. Dos. Y tres golpes, ¿vale? Buscamos otro antes de que se quemen. Porque, madre mía, vaya tela. Creo que he visto uno por ahí arriba. A ver. Bueno, un esqueleto también me vale. Uy, va. Habéis visto dos golpes y antes me ha durado tres. Bueno, pues por aquí he entrado a la mina, ¿vale? Por aquí he entrado. Esto lo hice yo para conseguir piedra. Para hacerme la casa. ¿Vale? Lo hice así y tal. Esto era un bujerito de nada. Y lo amplié un montón. Y por aquí he empezado. Paca, 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 paca. Para abajo. Tal cual. Me voy a llevar al perro. Que lo dejo aquí sentado. Para no me voy a estar cuando picará. Y tal cual. Para abajo he tirado. Me lo he encontrado. Paca, de lleno. ¿Veis? Uy, esto me lo he dejado. Vale. Muy rico. Vámonos, perro. ¿Ves? Porque no quiero al perro en verdad delante. Y bueno, pues...